Hola chicos, espero que estén muy bien. Les voy a explicar la temática de la tercera guía del área de español. El tema es sinónimos. Los sinónimos son palabras que tienen un significado igual o parecido. Por ejemplo, aquí yo tengo esta imagen. La podemos llamar de dos maneras, árbol o planta. Por lo tanto, árbol y planta son sinónimos. Y los antónimos son palabras que tienen un significado diferente o contrario. ¿Cierto? Entonces, aquí yo tengo la imagen de dos valores. Pues resulta que uno es grande y el otro es pequeño. Entonces, grande es lo contrario de pequeño. Por lo tanto, grande y pequeño son antónimos. Vamos a hacer una actividad práctica. Dice, unen los sinónimos. Vamos a trabajar primero con los sinónimos. Aquí a la izquierda tenemos un listado de palabras y tenemos otro listado al lado derecho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer cada una de ellas y la vamos a unir con su correspondiente sinónimo. Entonces, la primera dice brincar. El sinónimo no es brincar y es saltar. Flaco, el sinónimo de flaco, el delgado, que significa lo mismo, ¿cierto? Caminar, el sinónimo es andar. Feo, el sinónimo es horrible. Rostro, el sinónimo es cara. Fácil, el sinónimo es sencillo. Y ancho, su sinónimo es grueso, ¿cierto? Entonces, ahí es para que identifiquemos que los sinónimos son palabras que significan igual. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad práctica con referente a los antónimos. Tenemos también dos listados, dos columnas de palabras a la izquierda y a la derecha. Entonces, vamos a leerlas y vamos a unir con sus correspondientes antónimos. Antónimos son las palabras que significan lo contrario. Entonces, tenemos la primera. Blanco, lo contrario de blanco es negro. Abierto, lo contrario de abierto es cerrado. Malo, lo contrario de malo es bueno. No, miedoso, lo contrario de miedoso es valiente. Separar, lo contrario de separar es unir. Fácil, su antónimo es difícil. Y querer, su antónimo o lo contrario de querer es odiar. ¿Listo? Entonces, antónimos son las palabras que significan lo contrario o tienen un significado diferente. Listo, muchas gracias. Espero que hayan entendido el tema. Cualquier duda, inquietud, me pueden escribir en un WhatsApp que yo estoy atenta a cada vez todas las dudas que puedan presentar. Gracias. 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 Gracias.